Hola, mi nombre es Wanda Otero y soy la fundadora de Quesos Vaca Negra. Muchas personas nos conocen por el yogur, por el queso, pero la mayoría de las personas nos conocen por el tour. Es el sitio donde tú vas y haces tu propio queso. Comenzamos en las experiencias del agroturismo un año luego de haber comenzado la empresa para traer inicialmente a nuestras familias y amigos que estaban interesados en aprender los procesos de hacer los quesos. En Puerto Rico hay mucho interés de tener experiencias educativas y que realmente sean unas experiencias donde tú, además de que aprendes, disfrutas, pues establecimos este tour y nos ha servido de nuestra mejor herramienta de mercadeo. En Vaca Negra la palabra sustentabilidad es una muy importante, es uno de nuestros valores, especialmente la sustentabilidad alimentaria por ser una isla. Tenemos que depender de las importaciones de los alimentos en un 90%, así que es importante para nosotros incrementar la producción de leche para convertirlas en productos lácteos. Segundo, energías renovables. El 70% de la energía la producimos con placas solares y también estamos tratando de reciclar la mayor parte de plásticos, cristales y materia orgánica para reducir los desperdicios. Discover Puerto Rico ha estado colaborando con Quesos Vaca Negra y nos ha ayudado mucho en regar la voz en cuanto a lo que es nuestro taller de Crea tu propio queso. Nos ha traído participantes a que tomen el taller de hacer su queso y hayan hecho sus reportajes, sus escritos y hayan promovido nuestro proyecto fuera de la isla y esto ha sido de mucho beneficio para nosotros. Es importante apoyar los proyectos turísticos de la isla en primer lugar porque tenemos el factor del aprendizaje. Siempre que salimos y vemos proyectos nuevos aprendemos mucho y la cultura es sumamente importante. También en el caso de cada proyecto turístico tiene sus beneficios de que lleguen las personas a ese lugar porque van a conocer de primera mano sobre los productos que ofrecen. Y en tercer lugar es muy importante el desarrollo económico del sector al que están apoyando. Esto nos ayuda en general al desarrollo económico y social de la isla.